Ja 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 ja, con esto seguro que te mando al cementerio, me voy a quedar con todos tus bienes, toda tu riqueza será mía por fin. Y ahora quien será, no ven que estoy intentando deshacerme de un callo. Un poco de sal no hace daño, jeje. Que perdida de tiempo con los t's de yoga. Bueno solo tengo que echarle un poquito de veneneno y cumpliré mi objetivo, ja 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 ja. Oye Paquito ¿Quieres una hamburguesa? Si, te la cambio por mis papas. Ah, ok, vale, parece que están buenas. Un poco de sal. Si, echa. Ah, ok, vale, 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 vale.